Este señor viene con el afán de comprar cosas, mercadería, y le indica a la propietaria que es la que está en ventas que le dé su vuelto de los 100 soles con lo que le ha pagado. La propietaria es sorprendida al no haber recibido el dinero y para evitar el escándalo porque se pone a gritar, y esa es la modalidad que utiliza esta persona, accede a darle el vuelto y lógico que la persona se retira. Ya la propietaria posteriormente verifica los videos, y efectivamente realiza que en ningún momento le entregó el dinero al cual estaba reclamándolo. Es por eso que después de dos días viene esta misma persona nuevamente al centro comercial y es donde ella llama a la policía y la policía lo interviene y lo traslada acá a la comisaría de Tarapoto. Comandante, aquí es un tema entonces de confusión que hace esta persona con aquellas personas que están, digamos, en el tema de ventas de los centros comerciales. Claro, en este caso indica algo que ha realizado una transacción comercial, pero en realidad no hay el intercambio económico, no hay el intercambio monetario. Y para evitar el escándalo, porque esta persona se pone a hacer un escándalo dentro del centro comercial, es lo que a veces accede la propietaria o el que está el personal en ventas, de accederle al intercambio, a darle el vuelto correspondiente para evitar la correspondiente, quizás, difamación de su centro comercial. Pero es una de las modalidades que está utilizando esta persona, la cual fue intervenida, pero por la flagrancia no se le pudo detener, porque si hubiéramos estado dentro, en el marco de la flagrancia, esta persona hubiera sido detenida por el delito de Uro. Y, comandante, bueno, los propietarios deben tener mucho cuidado al toparse con este tipo de agentes. ¿Cómo reconocerlos o cómo obtener conocimiento de aquellas personas que actúan de esa manera? Casualmente, en esta situación, pasándonos a ustedes, es lo que el video que se propala, ¿no?, para que la gente tenga conocimiento de este tipo de personas que están merodeando en los centros comerciales, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos que pueden efectuar el cambiazo con dinero en falso, pero estamos viendo ahora de que pretenden engañar a la gente con algo que no han hecho el cambio o el correspondiente pago. Entonces, lo que se trata es siempre a las personas, ¿no?, de concientizarlos de que denuncien en el momento. En el momento se llama a la policía. Tenemos un patrullero asignado a cada sector dentro del plan vecindario seguro. Se llama al patrullero y, inicialmente, si posteriormente las investigaciones indican quizá lo contrario, puede haber un error en la persona que denuncia, pues tenemos, o sea, el marco de la ley, lo que el órgano jurisdiccional va a determinar, pero ya tenemos a una persona que supuestamente quiere engañar o timar al resto en calidad de detenido o en calidad de intervención. Comandante, bueno, finalmente, de ser interminuido nuevamente este sujeto ya pasaría a ser esposa de disposición de las autoridades competentes. Sí, efectivamente, pero lo que el llamado es a la población de que confíe en la Policía Nacional, que llame al teléfono de emergencia, que al cual tenemos ya asignado, y dentro del plan de vecindario seguro, como les digo, de que la policía inmediatamente se dirigirá al lugar para verificar la situación y estar al apoyo correspondiente.